estás pensando comenzar el trámite de la ciudadanía austriaca pues este vídeo entonces es para ti porque te voy a contar todo lo que debes saber antes de comenzar este proceso que te van a pedir cómo es el proceso cuánto dura y mucho más en este vídeo así que sin más preámbulo vamos a comenzar lo primero que tienes que saber es que la forma en la que se solicita la ciudadanía austriaca siendo latino inmigrante en austria son varios requisitos que debes cumplir no existe como una llave maestra que si la tienes entonces ya abriste la puerta a lo que tanto esperamos tienen que ser una serie de requisitos que juntos todos van a formar tu solicitud que se llama en alemán antrac para iniciar el proceso ahora me preguntan muchos cuántos años debes vivir en austria como les digo no existe como una sola forma hay muchísimos caminos hay si has vivido 30 años en austria 10 años en austria 12 años en austria 6 años en austria de acuerdo a las diferentes formas que les acabo de mencionar o caminos cada uno de esos tiene sus propios requisitos sin embargo todas las solicitudes van a tener en común una serie de requisitos que ya se los voy a mencionar el primero de eso es no tener multas en austria si tienes alguna denuncia por ejemplo por maltrato a una mujer o incluso un hombre porque no también o hayas atropellado a alguien o tengas un problema con tu bicicleta que hayas cometido una infracción o por ejemplo también que alguien te haya denunciado por cualquier causa todos estos procesos hacen que sea posible que no te aprueben tu ciudadanía ahora también acá entra si tienes abiertos procesos de culminación de tu residencia es decir tú tienes aquí ocho años viviendo y cuando vas a renovar tu visa resulta que te la negaron y estás en un proceso de apelación una vez verde un juicio para que vean tu caso otra vez y te la prueben cuando estás en estos procesos no es recomendable solicitar la ciudadanía porque va a ser un poco más engorroso tu solicitud y puede que no te la pruebe tampoco debes tener solicitudes de retorno a tu país es decir que te la hayan negado y el estado haya dicho usted ya se debe devolver a su país y salir del territorio austriaco por ende es por más que cumpla los requisitos hasta ese momento no podrías pedir la ciudadanía claramente también acá se incluye no pertenecer a ningún grupo extremista o terrorista vamos a pasar de este punto porque esto es obvio de acuerdo al camino que vayas a seguir debes haber vivido en austria ininterrumpidamente durante el tiempo estipulado no puede ser como que bueno he vivido en austria legalmente seis años pero en realidad he estado cuatro meses en mi país en los últimos tres años he ido he vuelto y después al final sumando todos han sido ocho meses no eso el magistrado va a sacar la cuenta va a ver que ha estado mucho tiempo fuera del territorio y por ende no te la van a probar cabe destacar que estas cuentas las hace el magistrado o un bufete de abogados en una asesoría y ahí es donde se establece cuál es tu camino a seguir y si cumples o no los requisitos algo muy importante y que la gente odia mucho es el conocimiento del idioma local que es el alemán debes tener un certificado del idioma o también en muchos casos dependiendo del camino que a ti te toque te van a aceptar un título austriaco que hayas obtenido en un idioma alemán porque saben que acá también hay carreras en inglés o por ejemplo también que ya tengas créditos universitarios hay una cierta cantidad de créditos mínimos que te pueden aceptar para que al introducirlo te digan bueno no presentas el certificado alemán pero ya sabemos que hablas alemán porque tiene 30 40 créditos en la universidad de viena por ejemplo también te van a pedir que te hagas un examen de la historia de austria y de la ciudad en la que tú vives en mi caso fue viena pero sí que depende donde tú vivas en el país te van a pedir extra preguntas en el examen de ese territorio en específico donde tú vives te van a preguntar por ejemplo en mi caso una fue cómo se llama la campana más grande del este fandom entonces ahí tú respondes hay muchas preguntas que te van haciendo son unas 18 preguntas el examen es bastante sencillo te tienes que leer el libro el material está online tú lo que haces estudiarte lo que no pasar ese examen señores es casi que imposible de verdad súper fácil y te dan una cita para que acudas el día del examen y lo hagas en una computadora y en el magistrado ahí mismo te dan el resultado después de hacer todas tus preguntas y listo si lo aprobaste entonces ellos te mandan un certificado a tu casa luego que dice que lo aprobaste y extra notifican a tu asesor tu verata del magistrado para que sepa que ya lo aprobaste y cumpliste con ese requisito si no lo aprobaste puedes volverlo hacer en otra oportunidad como les decía hace un rato existen excepciones a este punto ya que si por ejemplo ha estudiado un colegio austriaco como fue el caso de mi pareja que él estudió un colegio austriaco de niños él puede presentar ese certificado de la matura y ya acá en austria no le piden obviamente hacer esos exámenes hay otras excepciones también si eres niño y así pero como les digo todo depende del camino que hayas a seguir de tu caso en específico que sólo el magistrado o un bufete de abogados en una asesoría donde se hace la solicitud la solicitud la debes hacer en el caso de bien en el magistrado 35 que quede en tres meses trase allí se hace como todo el proceso sin embargo eso va a variar depende de cuándo tú lo vayas a hacer cuando yo lo hice que inicié mejor dicho hace tres años yo tenía que enviar un email y ellos me daban una cita hoy día tienes que ir a una ferransaltum que es un evento que ellos hacen donde te explican todo y luego ellos dicen que debes llamar pedir una cita y esa cita la suelen dar actualmente hasta un año después yo conozco gente que ha llegado a nuestro bufete por ejemplo porque han pedido cita y les dicen supongan en febrero le dijeron su cita de febrero año 2025 entonces tienes que pedirla a tiempo porque es bastante la espera de tu primera cita para entregar los requisitos otro camino que ellos sugieren que de hecho es oficial está en la página del magistrado y todo que la pueden ver ellos también sugieren que vayas a un cancelar y que es un bufete de abogados y ellos te asesoren de cuál es todo el proceso a seguir y ya con eso pides la cita opción a o más bien contratas el servicio en ese bufete de abogados para que ellos te pidan la te hagan el antrac te introduzcan todos los documentos entonces claro ya este tiempo de espera se reduce porque es el bufete que hace la solicitud por ti entonces bueno para los que saben yo trabajo en bufete de abogados también por eso se los menciono porque yo conozco este proceso de pie a cabeza porque lo hacemos todos los meses muchísimos clientes y es un camino que muchos escogen porque estás más seguro ya estás asesorado y no lo haces tú sino que lo hace un bufete por ti otra cosa muy importante es que si te van a pedir tu partida de nacimiento tus antecedentes penales te van a pedir por ejemplo tu currículum de austria que has hecho en austria claramente esto es un punto importante metan todo lo que han hecho legal porque también hemos visto casos de gente que llega a nuestro escritorio jurídico a querer apelarle al magistrado por una negativa de solicitudes de ciudadanía y en realidad es porque han hecho cosas que han estado mal y se han dado cuenta entonces todo lo que metan señores que esté bien porque si no se puede meter en un problema mayor te van a pedir un currículum en donde deja explicar todo eso que has hecho en austria como estudios trabajo etcétera también por ejemplo te pueden pedir te van a pedir las declaraciones de impuestos en austria porque ahí es donde ellos ven exactamente cuánto dinero tú has gastado ganado bueno también gastado en este país para ellos lo más importante entre las cosas que están en el top está tus declaraciones de impuestos entonces muchas personas lo que hacen es que trabajan al negro o no declaran todo el dinero que hacen y resulta que esto más bien es perjudicial para el momento en que van a pedir la nace la ciudadanía digo nacionalidad de ciudadanía porque resulta ser que ellos sí que tomen en cuenta toda la cantidad de ingresos que has tenido acá y ellos lo ven con tus declaraciones entonces claro empieza te piden suponga que ustedes metan ahorita en el 2024 la ciudadanía la solicitud entonces agarran y dicen ok 2024 dame 2023 22 21 10 y 20 y 19 y ahí empiezan ellos a sacar cuenta cuánto fue lo que ganaste cuánto fueron en gasto porque tú vas a dar tu información de cuánto pagas de alquiler de luz de gas de todo esto si tienes niños los colegios y van a decir de todo esto que ya ganó en realidad le quedaban de 100 mil en realidad con todos los gastos le quedaron 8 mil no puede pedir la ciudadanía como les digo esto depende mucho de tu caso específico si es el magistrado ellos lo hacen directamente si es un bufete de abogado estas cuentas lo sacamos nosotros en la asesoría como tal te hacemos todas las preguntas y ahí es que decidimos si es posible para ti o no solicitarla porque para eso somos expertos en el tema entonces esos son como los dos caminos y es muy importante que todo lo que ustedes ganen de verdad para la solicitud de ciudadanía lo incluyan en sus ganancias para que sus declaraciones de impuestos sean más alta este punto me extendí pero créanme que este punto es muy importante porque hemos llegado a juicios con clientes que han mentido ante el estado y en el juicio se dan cuenta que han trabajado el negro que han hecho cosas irregulares entonces cuidado 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 con eso algo muy importante también que puede ser obvio pero por ahí si alguien todavía no sabe cómo funcionan las cosas acá es que todos los documentos que no estén en el idioma local entonces debes traducirlos y aposillar lo por ejemplo tu partida de nacimiento si te piden algo de tu país no sé un título de tu país lo que sea que te vayan a pedir extra que ellos quieran porque ellos tienen la libertad de pedirte lo que ellos quieran extra porque así está establecido como les digo y requisitos específicos para el camino tuyo en específico extra y requisitos generales para todo pero también tienen la libertad de pedirte lo que ellos quieran un dato en mi caso ellos me pidieron cosas de mi pareja y documentos que en mi vida yo había visto y sabía que existían y quien lo hacía mi asesor de impuestos nuestro asesor de impuestos él tuvo que hacer esos documentos y con eso ellos pudieron ver todas las entradas y salidas de nuestra empresa entonces de acuerdo a tu caso en específico el magistrado va a decir yo quiero ver cómo se mueve tu empresa dame dame todo mira dame este augán hay gans rectum dame no sé ellos te van a pedir y ellos son los que saben qué es lo que van a pedir específico para tu caso otra cosa que tienen que saber es cuánto dura este proceso legalmente ellos deberían responder en seis meses pero todos los que vivimos en austria sabemos que eso jamás pasa entonces ellos pueden decidir en un año en dos años tres años en mi caso fueron casi tres años de espera yo podía meter recursos porque existen recursos que si ellos no responden en un plazo de seis meses puedes meter una vez verde que eso te lo hace un abogado para que ellos den una respuesta por incumplimiento del plazo sin embargo en mi caso yo preferí dejarla así por la situación que estaba viendo mi país actualmente no quería como tocar esa tecla yo dije que sea lo que dios quiera cuando me la den igual no la necesito urgente sin embargo hay gente que si la necesito urgente y prefiere someterse a lo que establece la ley y si no le dan respuesta entonces meten una vez verde pero en sí ellos pueden durar el tiempo que ellos quieran y ya depende de ti si quieres interponer una vez verde o no el tiempo mínimo normalmente sin vez verde ni nada suele ser año y medio por ahí o sea si hay gente que se la dan en un año por acá escribir a alguien que se le dieron el día siguiente haberlo metido claro que sí existe todo tipo de casos pero por cómo están las cosas actualmente sí que suele durar un año y medio en adelante esto va a depender de tu asesor del magistrado del verata o también si lo haces a través de un bufete abogados o no los bufetes abogados en el tema migratorio ellos pueden hacer por ti el antrack solicitar te todo tú le entregas los documentos y ahí puede que los tiempos sean muchísimo menos pero esto sí que depende mucho del magistrado y para ir terminando les comento que legalmente aunque cumplen todos los requisitos ellos pueden decidir que no te aprueban la solicitud de ciudadanía austriaca porque porque ellos tienen la libertad de decidir un sí o no a tu favor porque le causó duda a tu expediente porque no entendieron algunas cosas de lo que introdujiste no pudiste justificar ciertas cosas ellos te pueden llamar a una entrevista o sea lo que quiero que se queden con este vídeo este es un proceso que lleva un tiempo te van a pedir requisitos que no son los mismos para todo el mundo quien te diga que eso son a los 10 años que eso se pide a los 20 años no es verdad existen casos específicos que para eso el magistrado o en este caso un bufete de abogados ve tu caso y de acuerdo a tu situación te dicen ok entonces tú puedes optar por esta causal y de acuerdo a eso se te van a pedir los requisitos y debes cumplirlo y tiene que ser todo muy claro si hay cosas extrañas por ahí ellos aunque tengas todos los requisitos puedes ir denegado esto es importante que lo sepan porque no siempre con meterlo y cumplir requisitos ya te la van a aprobar sí o sí cuando ya te la aprueban ellos hacen un acto en el que debes acudir y vas a hacer un juramento te van a dar un texto en alemán debes leerlo jurar a la patria y también te van a dar un documento que es la Fairlion que vendría a ser ese documento donde consta que ahora tú eres austriaco vas a tener que dar tu residencia actual en mi caso yo tenía una roadway roadcard plus la das y ya a partir de ese momento te quedas sin residencia que fue mi caso y bueno sales de ahí ya tú como austriaco me dio risa porque cuando yo me la dieron cuando a mí me la dieron yo le dije y si me para la policía ahorita y no tengo residencia qué pasa usted ya es austriaca a partir de este momento si te paran das tus datos y ellos te van a buscar y van a ver a esta es austriaca y ya van a tener acceso a toda tu información yo oh dios mío pero bueno esto se los voy a contar en otro vídeo como ha sido mi experiencia solicitando la nacionalidad no como profesional que es lo que estoy aquí hablándoles sino ahora yo como persona como youtuber como amiga de ustedes que les puedo contar como inmigrante mi experiencia por acá espero mis amores que este vídeo les haya ayudado a conocer un poco mejor el proceso voy a tratar de hacerles otros vídeos relacionados al examen a mi experiencia y un tema legal un poco más profundo pero bueno para iniciar creo que este vídeo está muy bien para que tengan una idea general de todo el proceso si tienen alguna pregunta escríbanmela por aquí que les parece se creen que es difícil solicitar la ciudadanía austriaca yo creo que la verdad está bastante fácil siempre que hayas hecho todo bien y cumplas con los requisitos así que cuando mis amores recuerden seguirme en todas mis redes sociales nos vemos por mi instagram mis tiktok y mis cuentas personales recuerden que estamos aquí siempre para servirles los quiero mucho sigan adelante con sus sueños hasta luego